Música A Olimpia, por poco se viene el primero del franquerado Iván Torres sobre la izquierda, el centro, cabezazón ¡Vuelter González, gol! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Wuelter, Wuelter González dentro del área! A ti es letal, por eso lo trajeron para hacer goles Y aquí responde, en un partido clave que el decano no puede perder Si quiere seguir soñando con la Copa Libertadores Iván Torres tuvo determinación Corrió, ganó fondo de campo, lanzó el centro Dentro de la área estaba Wuelter González Le dio dirección al cabezazo Hacia el poste izquierdo del portero Lampe El rey se hace grande en las solturas Wuelter González y el primero Y Olimpia quiere seguir vivo Olimpia quiere seguir buscando su puerta Libertadores González y el primero en altura Olimpia, un always ready zero Olimpia, querido Olimpia Tú me presentas con honor a mi país Qué corrida metió Iván Torres por el costado izquierdo Luego de esa situación en donde se había salvado ya el always ready Corrió por esa zona Iván Torres Ganó a su marcador Centro perfecto al medio del área El balón sobrepasó a Nelson Cabrera Y allí Wuelter González Con ese salto también perfecto Acomodó el parietal derecho Para acomodar también la pelota Así en el arco de Carlos Lampe Nada que hacer para el golero boliviano Y de esta manera Olimpia golpea en la altura de La Paz Quiere clasificarse entre los 16 mejores del continente Golpea en territorio boliviano El conjunto de Cano Victoria parcial de Olimpia con el tanto de Wuelter González A los 22 llegó el primero Wuelter González De cabeza Olimpia Gana 1 a 0 en el Hernando Siles ¡Dale Olimpia! ¡Raf, raf, raf! Ataca Olimpia Va Camacho por la izquierda Pisa al área Centro El segundo palo Remote ¡Gol! ¡No le sirva! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia! 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 ¡Ale Silva! Poco participativo en el partido Pasó una semana horrible Camacho lo asistió Las críticas se callan con goles Y allí aparece Silva Uno que sabe jugar esta clase de partidos Cerró en el segundo palo Para abarcar el gol de esta victoria Que vale oro Para el de Caro Que sigue en la lucha En esta fase de grupos de Copa Libertadores Olimpia gana en la altura de La Paz Con lo último que le queda Daba el oxígeno Queodacho metió ese pique Silva la definición Lo gana el decano Lo gana el Inter En el Hernando Seiles Se mira a Lampe Lo mira El técnico se mira de entre todos No lo pueden creer Olimpia se hace grande En las alturas Como manda toda su historia A Le Silva A Le Silva y el segundo Pero no pudo bloquear el pase de Camacho El Tном ¡Suscríbete al canal!